Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Uno que seguramente sea bastante cortito porque no hay mucho que hablar al respecto Pero quería hablar en particular sobre este apartado del juego Porque es algo que siempre me gustó muchísimo de Grand Cross Y personalmente esperaba que estuviese en Black Clover Mobile Y así ha sido, los cosméticos van a formar parte de este jueguito Y de momento, ojo, de momento, recordad, insisto, lo he dicho muchas, muchas veces Esta es una versión beta Todos estos cosméticos van a ser a priori totalmente gratuitos Farmeables mediante afinidad Y aparte, no van a dar estadísticas A mí esto es algo que me parece bien Porque el hecho de que Grand Cross te obligue a comprar al menos 5 skins de cada personaje Sí que es cierto que algunas veces te las dan de forma free to play y demás Pero por norma general vas a tener que comprarlas Que oye, te dejan comprarlas con monedas del juego, por lo menos, está bastante bien Pues bueno, es algo que te quita un poco de recursos para poder seguir tirando a los banners Sin embargo, insisto, a priori, Black Clover Mobile tendrá todos los cosméticos de forma totalmente gratuita Y en este caso, sí que es cierto que no será tan customizable como Black Clover Como Seven Dead This Is In A Cross Que te permite cambiar un cosmético de la cabeza Un cosmético del pecho, o en general el traje como tal Y un cosmético del arma Sino que aquí directamente tendríamos, por así decir, conjuntos de cosméticos Conjuntos globales Que cambiarían totalmente la estética del personaje Habría que ver más adelante si aparecerían este tipo de cosméticos Este tipo de trajes que fuesen de pago Que a lo mejor tuviesen unas partículas distintas, podría ser Habría que ver en el caso de que aparezcan de forma de pago Si también se podrían conseguir con la moneda del juego Son todo incógnitas que iremos resolviendo conforme acabe apareciendo el juego En la versión global, definitivamente Es decir, que salga el juego, que no estemos en una versión beta Porque, lo he dicho muchas veces, en las versiones beta Los juegos por norma general suelen ser más generosos O suelen darte cosas que por norma general no te van a dar Simple y llanamente para que los puedas probar Y para que puedas decir cuál es tu experiencia con el juego De igual manera, el sistema debería seguir siendo así Simplemente deciros que al igual que los dupes de los personajes Estos trajes vas a poder conseguirlos de forma totalmente gratuita Jugando con el personaje, ya está O sea, sin más, no tienes que hacer absolutamente nada más ¿Qué trajes he conseguido yo, por ejemplo? Pues yo he conseguido una especie de Yami Vampiro Que está bastante chulo Y también he conseguido un hasta, pues bueno Un hasta casual Dejámoslo ahí, un hasta casual con su bandolera Con su tal, está gracioso, está bastante bien Pero honestamente me quedo con el Yami Vampiro Y con alguna mimosa por ahí que he visto Que está bastante chula Así como Noel Iremos viendo, iremos viendo, ¿no? No me voy a enrollar muchísimo más El vídeo de hoy va a ser, bueno, el vídeo de hoy No sé cuántos vídeos habré subido hoy Seguramente un par Va a ser bastante cortito Pero quería traeros un videíto Hablando sobre todo esto Porque me parece algo bastante interesante Siempre lo he dicho muchas veces Muchas, muchas, muchas veces A mí Grand Cross, bueno Seven Deadly Sins no me gusta especialmente Pero el hecho de que puedas coger Cualquiera de tus personajes favoritos Y vestirlos de la forma que a ti te dé la gana O utilizarlos de distintas maneras Pues oye, ahora me apetece llevarlo Con este arma Con este cosmético Con este tal Y sentir que llevas un personaje distinto Al fin y al cabo siempre es algo Que me ha gustado Una auténtica barbaridad de Grand Cross Y bueno, parece que Black Clover Mobile Lo va a implementar también Como muchas otras cosas Que parece que Que bebe de ese De ese juego principal, ¿no? De ese De ese juego del que salieron Tantos desarrolladores Que han acabado trabajando en este proyecto Así que yo me voy bastante contento, ¿no? Así que nada más Me voy a despedir por aquí Videito cortito Simplemente para comentaros El tema de los cosméticos Que a mí personalmente Me gusta muchísimo Y nada más Muchas, muchas gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Todo el contenido que estoy subiendo En Black Clover Mobile En el momento en el que salga El juego oficialmente En el momento en el que también Podamos enseñar cosas de la beta Que no nos dejan subir de momento También tengo mucho contenido preparado Para traeros aquí por el canal Nada más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!